¡Oh yeah! Continúo con otro dibujo más de Intensamente. Voy a hacer a desagrado. Oh sí, en esta hoja de rehuso también. Voy a hacer a desagrado. Muy bien. ¡Muy bien! Todavía abran mi cancha. Estoy mirando sus ojos. ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.